Aquí tengo el Honor Magic 4 Pro 5G y si tú también tienes este teléfono estoy seguro que este video te va a interesar ya que vamos a aprender algunos tips and tricks, algunos trucos, algunas configuraciones que estoy seguro que te van a ayudar a sacar el máximo provecho a tu teléfono y también estoy seguro que alguno de ellos no lo conocías así que no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video Iniciamos rápidamente con este video como ustedes pueden ver aquí estoy con el Honor Magic 4 Pro 5G y vamos a aprender algunos trucos, algunos tips para poder utilizar y sacar el máximo provecho a este teléfono lo primero que vamos a hacer es ir aquí a ajustes una vez que estamos aquí vamos a ir a donde dice pantalla principal y fondo de pantalla ingresamos y vamos a poder ver aquí que nos aparecen cuatro iconos grandes uno es de la pantalla siempre activa, iconos y fondos de pantalla aquí nosotros podemos encontrar algunos paquetes de iconos aquí tenemos hasta cinco incluso tenemos más paquetes que descargar esto es para la personalización pero una de las cosas que sí me gusta resaltar es que aquí en temas nosotros tenemos algunos temas que ya vienen personalizados que están descargados dentro del teléfono pero también podemos ir a donde dice más temas y aquí vamos a darle en aceptar y aquí podemos ver que tenemos infinidad de temas que nosotros podemos descargar la mayoría de ellos al inicio tiene un costo como por ejemplo 16 centavos de sol peruano que vienen a ser más o menos entre 4 y 5 céntimos de dólar así que son bastante cómodos, bastante baratos, accesibles pero cuando deslizamos más hacia abajo nosotros nos vamos a dar cuenta que tenemos sí paquetes de temas gratuitos por ejemplo por aquí, wow este de acá se ve interesante chicos a ver vamos a descargarlo y estos de acá ya son gratuitos le damos tap aquí en descargar me pide mi ID de honor, vamos a ponerlo de una vez muy bien entonces ahora sí lo vamos a descargar le damos tap allí en descargar y empieza rápidamente la descarga como ustedes pueden ver ahora ya lo puedo aplicar directamente y aplicado, ahí tenemos ustedes ya pueden ver que ya hemos descargado este tema y está completamente funcional y es completamente gratis como ustedes han visto es completamente gratis ahí como el fondo de pantalla de bloqueo ustedes lo pueden ver es bastante dinámico, movible y se ve bastante bien aquí yo desbloqueo y aquí yo bloqueo está bastante bien y además una de las cosas que me gusta de este teléfono es que tiene el lector de huella en la pantalla más rápido que he probado a la fecha está funcionando bastante bien vamos aquí nuevamente a los ajustes nos habíamos quedado aquí donde dice pantalla principal y fondo de pantalla entonces tenemos aquí la opción de temas otra de las cosas que vamos a hacer pero primero voy a ponerle mi tema que viene por defecto le voy a dar en aplicar por aquí para que se pueda ver correctamente todo lo que vamos a hacer ingresamos nuevamente aquí donde dice pantalla principal y fondo de pantalla aquí en ajustes de pantalla principal nosotros podemos ver también el diseño de los iconos cuántos iconos queremos que esté en el inicio de nuestro teléfono pero lo que vamos a hacer aquí es algo bastante interesante cuando nosotros deslizamos nos aparece esta sección de noticias que a mí sí me gusta pero hay varias personas que no les gusta entonces vamos a ingresar aquí a donde dice pantalla principal y fondo y fondo de pantalla y vamos a ir aquí donde dice ajustes de pantalla principal y vamos a desactivar esta opción que dice Google Discover cuando nosotros desactivamos eso y salimos ya no tenemos esa opción que en ocasiones nos es molestosa de las noticias de Google excelente ¿verdad? y ahora vamos a otro tip por ejemplo vamos a ingresar aquí a ajustes y vamos a ingresar aquí donde dice más conexiones ingresamos aquí a más conexiones y vamos a desactivar aquí dentro de impresión ingresamos y la opción de impresora está buscando está siempre activo y como ustedes lo pueden ver aquí está buscando impresoras y eso nos está consumiendo batería en segundo plano así que si tu teléfono se bajaba la batería quizás pueda ser por esto desactiva esta opción y vas a ahorrar más batería y no vas a estar buscando impresoras inalámbricas otra de las cosas que a mí me gusta hacer chicos es bloquear mi diseño de pantalla porque en ocasiones nosotros prestamos el teléfono y nos entregan con los iconos todos revueltos de esta manera y muy desordenado sin querer o a veces queriendo modifican nuestra pantalla de inicio y como lo vamos a bloquear es bastante sencillo vamos a ir aquí a ajustes a donde dice pantalla principal y fondo de pantalla vamos nuevamente a donde dice ajustes de pantalla principal ingresamos y vamos a darle tap aquí donde dice bloquear diseño le damos tap allí en bloquear diseño de esa manera cuando nosotros salgamos y queramos mover no vamos a poder como ustedes pueden ver está el diseño de la pantalla bloqueado ya no nos permite modificar la pantalla de inicio eso es bastante interesante chicos diseño de pantalla bloqueado ya no vamos a poder o ya no van a poder modificar nuestro fondo de pantalla otra de las cosas que a mí me gusta ver chicos y no sé por qué en ninguno de sus teléfonos los trae activos es el poder ver cuánto de batería tengo no puedo ver el porcentaje en los teléfonos de honor y no entiendo por qué como ustedes ven no me aparece el porcentaje cómo puedo saber cuánto de batería me queda es bastante sencillo para eso vamos a ir nuevamente a ajustes vamos a buscar la opción que dice batería y dentro de aquí nosotros vamos a ir a donde dice porcentaje de batería ingresamos aquí y le vamos a dar cualquiera de estas dos opciones en el caso mío me gusta ponerlo en el icono de la batería y ahí ahora ya puedo saber cuándo de batería me queda porque si lo pongo en la segunda opción ustedes van a ver aquí donde dice junto al icono de la batería lo puedo activar y me ocupa más espacio como ustedes pueden ver aparece la batería y al costado aparece el porcentaje no quiero de esa manera lo voy a poner en el icono de la batería y de esa manera me parece mejor y sabías que puedes poner todo tu teléfono a blanco y negro es una de las cosas que a mí me gusta ponerlo bastante aquí donde dice pantalla y brillo vamos a buscar la opción que dice modo ebook aquí y activamos esta opción y como pueden ver ha ocurrido algo que todo el teléfono absolutamente todo el teléfono ahora se encuentra a blanco y negro esta opción nos puede servir para muchas cosas chicos cosas como por ejemplo cuando estás leyendo en la noche si estás leyendo esto te va a ayudar bastante a que puedas descansar un poco tu vista y vas a poder tener todo tu teléfono en la opción de blanco y negro creo que es muy buena opción para nosotros que nos gusta la lectura muy bien vamos a desactivarlo vamos nuevamente a pantalla y brillo y desactivamos el modo ebook de esa manera tenemos el teléfono a color nuevamente una de las cosas que me gustan los teléfonos de Honor es que no tienes necesidad de presionar botón de apagado y volumen abajo solamente para hacer captura de pantalla sino que con el nudillo puedes hacer doble tope en la pantalla y de esa manera haces de una manera más rápido la captura de tu teléfono es bastante sencillo pero también si estás acostumbrado a deslizar los tres dedos hacia abajo también puedes hacer la captura pero ahí no me aparece Fersabala que es lo que tienes que hacer tienes que activarlo vamos aquí a donde dice ajustes vamos a donde dice funciones de accesibilidad en esta parte ingresamos y ahora vamos a ir a donde dice accesos directos y gestos ingresamos aquí y en la primera opción dice hacer captura de pantalla ingresamos y vamos a activar la captura de pantalla con los tres dedos activamos esta primera opción luego cuando salimos y deslizamos ya tenemos la captura de pantalla bastante rápida ah es algo bastante interesante también que con doble nudillo haciendo doble tap inicia rápidamente una grabación aquí me permite darle todos los permisos le doy todos los permisos y en aceptar y empieza la grabación y esta función está tan bien optimizada que en cualquier momento de la grabación tú puedes desactivar el micrófono y solamente grabarías la pantalla si tienes activado el micrófono grabas la pantalla y grabas tu voz pero si desactivas el micrófono solamente estarías grabando la pantalla recuerda es bastante sencillo con doble tope con el nudillo y empieza rápidamente la grabación está genial ¿no? ahora ya tengo toda la memoria llena de capturas Fersabala y si quiero hacer una captura larga si quieres hacer una captura larga es bastante sencillo con el nudillo vas a dibujar una S en la pantalla de esta manera dibujas una S y aquí vamos a activar la captura con desplazamiento solamente te va a aparecer esto la primera vez aquí le damos en aceptar deslizamos hacia atrás y ahora sí vamos a ponerlo a prueba recuerden una S con el nudillo hacemos la S y por arte de magia empieza a hacer una captura larga con desplazamiento bastante interesante ¿verdad? es bastante rápida también hacemos la S empieza a deslizar y le damos tab allí para finalizar listo ya está la captura larga y tenemos aquí algunas opciones para poder editarlo dos cositas más de manera bastante rápida y es que con este teléfono como tú puedes ver es un poco grande y quizás la mano no te llega hasta arriba entonces puedes activar el modo solo una mano deslizando de izquierda a derecha o de derecha a izquierda en la parte inferior del teléfono de esta manera haces este gesto y lo mantienes presionado de esa manera vas a tener el modo solo una mano le damos aquí entendido y aquí como puedes ver ahora ya puedes llegar a todas las partes del teléfono y es 100% funcional para desactivar este modo solamente haces tap en alguna de las partes oscuras que te aparecen en la pantalla Fersavara yo soy zurdo yo escribo con la mano izquierda pues también lo puedes hacer para el otro lado de esta manera y ya tienes en la otra mano así que puedes hacerlo para la mano que tú desees y un último gesto que estoy seguro que te va a gustar bastante es que puedes activar el Google Assistant solamente deslizando desde una esquina hacia arriba de esta manera y como puedes ver ya tienes el Google Assistant activo para que te escuche y puedas pedirle lo que tú desees wow está escribiendo demasiado rápido muy bien listo y si te gustó este video no olvides darle manito arriba suscríbete en el botoncito de aquí de abajo del video o por aquí al costado porque el próximo video estoy seguro que va a estar buenísimo y si no estás suscrito te lo vas a perder nos vemos en la próxima recuerda yo soy Fersavala no olvides de seguirme en Instagram que estoy subiendo Reels diarios o casi diarios bye bye